¡Hola! ¡Hola! ¡Mi feliz cumpleaños! ¡Hola! ¡Mami, qué linda estás! ¡Wow! A ver, ¿nos damos una vueltita juntas? ¿Sí? A ver, una vueltita, así. ¡Wow! ¡Qué linda, Ami! Cuéntame, ¿cuántos añitos cumples hoy? ¡Cinco! ¡Cinco años! ¡Wow! Estás muy, muy bonita, me encanta tu vestido. Mira, estamos muy, muy parecidas, ¿verdad? Así es. ¿Y cómo le estás pasando a mí? Bien. Bien. ¿Te gusta la sorpresa que te hicieron tus papitos? ¿Sí? ¿Sabes? El día de hoy estoy muy, muy contenta porque he venido desde muy, muy lejos. ¿Tú sabes en dónde vivo? ¿No sabes? Es un gran castillo. Vivo junto a mi hermana Ana y está en Arendelle. ¿Recuerdas? Así es. Y vengo desde muy, muy lejos, por cierto. Ana también te manda muchos saludos, muchos besos y abrazos. Así es. Y vamos a calentar un poquito antes de comenzar, ¿sí? Vamos a asustar nuestra capa y vamos a dar una vuelta. ¡Así! ¡Qué linda! ¡Muy bien! Ahora al otro lado. Una vuelta al otro lado. ¡Muy bien! ¡Excelente! Ahora vamos a correr en nuestro sitio. ¡Así, así, así! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ami! ¡Excelente! Y ahora vamos a mantener a nuestros brazitos arriba. ¡Arriba, arriba! ¡Muy bien! Y ahora abajo, abajo. ¡Muy bien! ¡Ami! ¡Excelente! Pero yo creo que lo podemos hacer también con la ayuda de ti. ¡Emilia! ¿Estás lista, Emilia? ¡A ver! ¡Lo vamos a hacer un poco más rápido, ¿sí? ¿Así? A ver, nos asustamos la capa, ¿sí? ¡Muy bien! ¡Una vuelta al lado! ¡Eso! ¡La vuelta al otro lado! ¡Muy bien! ¡Y bracitos arriba! ¡Arriba, arriba y abajo! ¡Guau! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Ami! ¡Excelente! ¡Muy bien, Ami! ¿Cuántos años te estás cumpliendo el día de hoy? ¡Cinco años! ¡Muy bien! ¿Qué les parece si todos juntos vamos a desearle un feliz cumpleaños a Ami? ¿Sí? A la cuenta de tres, todos vamos a decir muy, muy, muy fuerte, feliz cumpleaños a Ami. ¿Sí? Todos juntos, Ami. ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Feliz cumpleaños a Aimi! ¡Y un aplauso! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! Aimi, te cuento que tus papitos me han dicho que eres una niña muy, muy buena. A ver, me han dicho que haces toda tu tarea. ¿Es cierto? ¿Sí? Muy bien, también me he dicho que te gustan mucho, mucho los alimentos sanos, como las frutas y las verduras. ¿También? ¿Sí? A ver, si quieres saber cuál es tu fruta favorita. ¡Plátano! ¡Ay, qué rico! ¡Plátano! A ver, dime otra fruta favorita. ¿Otra, otra? ¡Sí! ¡Cruesa! ¡Guau! A mí también me gustan muchísimo, muchísimo las frutitas. Y hoy, en tu cumpleaños, vamos a jugar un poquito, porque te he traído algunas adivinanzas sobre frutas. ¿Así es? Comenzamos a jugar. ¿Sí estás lista? Ahora, tengo unas cinco adivinanzas sobre unas frutas muy, 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 muy ricas. A ver, vamos con la primera. Primera adivinanza fruteta. Hay verdes y coloradas, y en un cuento muy famoso están envenenadas. ¡Manzana! ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? ¡Manzana! ¡La manzana! ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! Emilia, tú también puedes participar, Emilia, porque tengo más adivinanzas. A ver, la siguiente. La siguiente es... Por dentro es blanco y por fuera es verde. Si quieres saber qué es, espera. ¿Qué es? ¡Lera! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es blanco y por fuera! ¡Muy bien! Ahora, la siguiente. Ahora, atentos. ¡Oro no es! ¡Plata no es! ¿Qué es? ¡Ah! ¡Plata no! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Qué nice! ¡Excelente! A ver, ahora un poquito más difícil. Tiene piel de terciopelo y corazón de piel. ¡Gracias! ¡Aloas no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien, Emilia! ¡Excelente! ¡Muy bien, chicas! A ver, una masa. ¿Está lista? ¡Sí! Tiene ojos, pero no ve. Tiene escamas, pero no es un pez. Tiene corona y no es un rey. ¿Qué es? La piña. ¿Qué puede ser? Es la amarillita por dentro. La piña. ¡La piña! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Excelente! Y ahora, la última y la más difícil. A ver, es una de tus frutas favoritas. Es... Pecosita soy, ruborizada estoy. Y con un sombrero de hojas verdes voy. ¡Manzana! La manzana... parecido, parecido. Es la que me dijiste, es un rojito que te encanta. ¡Qué chiquita de color rojo! ¡La fresa! ¡Sí! ¡La fresa! ¡Bravo! Muy bien, chicas, excelente. Y ahora, yo creo que es momento de cantar un pedacito de nuestra canción favorita. ¡Hola! ¿Sí? ¿Cuál es, mi amor? ¿Es libre? ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Muy bien! ¿Están listas? Ya, ya te quedas acá. Les cuento que vamos a cantar un pedacito juntas. Y vamos a tener así nuestra capa abierta. ¡Muy bien! Vamos a ver, a dar una vuelta. Vamos a crear nuestro castillo. Así, mira, así. Acá y arriba. Otra vez más. Abajo y arriba. ¡Muy bien! Muy bien. Entonces, estamos listos para cantar todas juntas. ¿Sí? Y los papitos y las mamitas que se pepan la canción también. Muy bien, Aimi. ¿Estás lista? Sí, Aimi. Sí, Aimi. Muy bien. Vamos a cantar entonces. A ver. A la una, a las dos y a las tres. La nieve pinta... ¡Canta conmigo! La nieve pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir. Así es. En la soledad un reino y la reina vino a mí. El viento rugea y turmanta en mi interior. Una tempesta que de mí salió. Y vamos, ¿qué sigue? Lo que haya en ti no dejes ver. Buena chica, tú siempre debes ser. No has de abrir tu corazón. ¡Libre soy! Ya se abrió. ¡Libre soy! ¡Fuerte! ¡Libre soy! No puedo ocultarlo más. Así con la capa. ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libertad sin vuelta atrás! ¿Qué más da? No me invitará. Un tormento habrá. El frío es parte también de mí. ¡Wow! ¡Un frío es parte! ¡Wow! ¡Muy bien, Aimee! Estoy muy feliz de estar aquí en tu frío de cumpleaños. Yo creo que es un momento de que todos cantemos el Happy Birthday. A ver, listos. A la una, a las dos y a las tres. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. ¡Falí! 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 ¡Que estamos aquí! ¡Un año feliz! ¡Que estamos aquí! ¡Que los cumpla feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Es este el año de ti! ¡Bravo! ¡Ay, me gustó tu cumpleaños! ¿Sí? ¿Te gustó mucho, Amy? Sí, muy bien. A mí también me gustó mucho pasarla juntas hoy. Gracias por venir. Gracias por invitarme, mi amor. Dime así a la luz del sol Y la tormenta va Y frío es parte también de mí